En vivo en directo de Tomb Raider, en el día de hoy estamos en una nueva ubicación, en un nuevo capítulo de Lara Croft Es increíble que no le haya dado Listo, y como pueden ver, justo por ahí hay un rayo de luz al cual tenemos que ir para proseguir con la misión principal Empezamos destruyendo una mina y vamos allá Ah si por cierto, no es que el audio esté descompensado o como se diga, pero si no que simplemente soy tonto Aquí voy a tratar de enojar y morir absurdamente, que la verdad es que sería muy de mi, vamos Pan, pan, vino, vino, viento, viento, jugo, mi repino Algo que voy a hacer al terminar este episodio, es ir de casa ¿Por qué? Para conseguir ahí su redico y toda la coja, para jugar, si hay juan, mi coño Bueno, para jugar al menos como se debería, con la mayor cantidad de cosas posibles Me voy a ir a los bosques ¿Quién coño? Parecen que tienen armas No lo sé, déjame pensar La radio lleva horas listas Estamos aislados, hermano ¿Qué coño? Vamos a hacer Maldita sea, cállate un momento, déjame pensar Está pasando algo, has visto el humo que se... Listo A menos este juego es de curación ¿Qué pi? Muy bien Podemos ver aquí los poderes de Tomb Raider Poderes paranormales Debería ver, lo malo es que esté en este juego El arco se comienza a tambalear Por eso, perdí vida Porque si no, simplemente esperaba que el enemigo bajase más Le daba y luego le volví a dar Eso sí, acá en esta isla la gente tiene unos brazacos Muchos digan, no, solo brazacos No, no, no Porque para que hayan enemigos acá Ellos también tienen que tener unos cachos brazacos Ahí está A ver, acá no es O sea, acá no es que tengo que ir Yo para dónde tengo que ir Se cae Hostia Hostia A no ser que sea llegar hasta la punta de acá Y doblar para acá Ah, sí A esos barcos de allá creo que iremos después ¿Qué hay que hacer ahora? A ver, tengo que ir para allá A ver, también muero rapadezco y la mujer hay que hacer Como pueden ver Tienen que hacer esto, no sé por qué Voy a comenzar a hacer eso más seguido Voy a hacer Y voy a poner la flecha en mi mano Capaz que ya lo agarra en mi cuenta A ver, supuestamente está justo ahí Muy bien ¡Sube! ¡Sube! Listo Ahí está Eso 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 era lo que había que hacer No caí en esa No caí en esa Y no sé por qué no caí en esa Bueno, tal vez estaba esperando algún tipo de cinemática O algo así No En realidad sí estaba esperando algún tipo de cinemática Listo Agarramos la playa ¡Pum! ¡Pum! No pegamos balas Para que vean que yo soy increíble Pero muchos tiran Espera ¡Tú, tú calla! ¡Tú calla! ¡Tú calla! ¡Tú calla! ¡Tú calla! ¡Wow! ¡Un pequeño grabado indica que pertenecía a un embajador imperial! ¡Oh, pues muy bien! ¡Pu' muy bien! ¡Pu' muy bien! ¡Pu' muy bien! ¡Arco, man! ¡Arco, man! ¡Arco, arco, arco! ¡Arco, man! Y el otro dónde ha caído Se caeó ¡Pu' muy bien! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Y clavao! ¡Y el de 10, señora y señora! ¡Ah, sí, por cierto! Para la gente que día sube y arriba no se puede Al menos por lo que yo dice Este contenedor no se puede subir Este contenedor de ahí no hay manera de subir, carna Y aquí mejoramos nuestro arco Gracias Alex ya tendría que estar aquí ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es Windmar ¡Jonath! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir. Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos. Y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba. Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más, te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. El juego... Intenta que te caiga mal este personaje. Pero a mí no me cae mal. Y creo que a ninguno de nosotros nos debería caer mal. Me cae mal. ¿Y las herramientas? En la sala de mano. Bueno, mientras aquí ya voy a dejar el episodio de hoy, como siempre digo. Pues volveremos pronto. Justo, justo ahorita voy a dejar el episodio de hoy. Espero que no lo hayan sentido. Si lo sintieron más corto de lo habitual es porque así es. Y lo siento mucho realmente, pero... Es que ahorita me está llamando el destino. Lo siento, así que... Toma, llévate este arco. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Así que denme un momentillo. Un beso, un saludo y chau chau. Un saludo y chau chau.